Los defectos son tan grandes, porque tú lo que tienes que pedirle a una constitución es que responda a los requerimientos de aquellos pocos países que han logrado vencer el subdesarrollo. ¿Y qué es lo que tienen en común esos países que han logrado vencer el subdesarrollo? Estabilidad económica, estabilidad jurídica y un sistema político funcional. Esta constitución no da estabilidad jurídica, menos estabilidad económica, y podemos entrar en eso cuando quieras, y el sistema político es disfuncional en dos maneras. ¿Qué significa un sistema político funcional? Significa primero que al interior de cada poder del Estado existe orden, jerarquía, armonía, organización y simplicidad. Y que entre los poderes del Estado se controlan recíprocamente de manera que nadie puede imponer su voluntad. ¿Y qué es lo que existe aquí? Primero, a cada poder del Estado le multiplican varias veces la cantidad de organismos. La nueva constitución o el proyecto viene con 72 organismos nuevos, muchos de los cuales tienen 394 oficinas, porque tienen oficinas comunales. Eso es una multiplicación de cargos públicos que tienen que mantener los mismos que ya pagan los impuestos, digamos. Sobre todo en este nuevo proyecto dicen, no, 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 los que no pagan no van a pagar, pero los que pagan van a pagar más. Bueno, si usted paga impuestos y todos pagamos impuestos, porque ya pagamos IVA, entre los mismos que trabajamos, ya hay uno de cada siete chilenos que trabaja en el sector público. Con esto, no sé a qué número vamos a partir, pero multiplica por muchas veces. Así que esto genera una burocracia descomunal. Segundo, se pierde organización porque hay traslapes de organizaciones. Lo que hoy día vemos entre el delegado presidencial y el gobernador, es que se andan pisando los callos, esto lo multiplica por varias veces. Y después, el poder judicial, que en definitiva es la defensa que todos los ciudadanos tenemos frente a la opresión de un grupo, del gobierno, de la mayoría. Y el poder judicial es el que defiende nuestros derechos, aquí lo dinamitan y lo transforman en lo que se llaman los sistemas de justicia. Y en que hay dos justicias, una para los indígenas y otra para el resto de los chilenos. Y no dejan claro cómo funciona uno con otro. Y al que era el adolescente en nuestro sistema político, el siempre peor evaluado que en la Cámara de Diputados, aquí la transforma en el epicentro el poder político. Entonces, la verdad que esto está muy mal pensado desde un punto de vista de cómo progresan las naciones y muy bien pensado desde un punto de vista de control político por parte de minorías. Gracias.